Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Cracks, para el día de hoy quiero mostrarles el HUD que uso, ya que muchos me lo pedían, así que veremos cuáles son sus ventajas y desventajas. Sé que para muchas personas jugar con este HUD es demasiado incómodo, más si tienes un dispositivo pequeño. Cracks, la ventaja que obtengo yo con este HUD es la rapidez. Como lo dije en uno de mis videos, para ganar batallas cercanas tenemos que ser más ágiles, y para eso tenemos que buscar un HUD que realmente nos brinde ventajas y no desventajas. Porque de nada sirve si configuras tu HUD a 4 dedos, si no ubicas correctamente la posición de cada botón, para que tengas una facilidad de acceder a ellos. Por eso este HUD puede ser solo un ejemplo para configurar el tuyo. Si te has dado cuenta, yo no hago uso del botón de cuerpo a tierra. Simplemente es por el tamaño de mi móvil, ya que agregando otro botón siento que es muy difícil de controlar, y más por el tamaño del dispositivo. Pero eso sí crack, ese botón trae mucha ventaja, que te echa de un solo al suelo, y en cambio con el botón de agacharse tienes que presionarlo por un momento. Y eso se vuelve una desventaja si no te has acostumbrado. El botón de recargar lo tengo aquí abajo, ya que a la hora de recargar puedo saltar y moverme donde quiera. Esa es una de las ventajas. La única desventaja que tengo con este HUD, es controlar algunos francotiradores. Quizás es porque no las uso mucho, o no sé, pero sí me cuesta mucho controlarlos con este HUD. Así que crack, si estás jugando a tres o a dos dedos, pues te recomiendo que practiques a jugar con cuatro dedos. Ya que con eso obtenemos muy buena movilidad, pero eso sí también, tienes que modificar tu sensibilidad crack. El botón es casi listo. ¡Suscríbete al canal! 94 Airdrop incoming Haídro Be careful, we reincade Raídru 첫 Así que cracks, no hay mucho que explicar, espero que te sirva este HUD como ejemplo para configurar el tuyo. Gracias por ver el video y que no se te olvide suscribirte y compartir este video. Hasta luego. Gracias.